Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarossi y hoy vamos a continuar con otro episodio más del Resident Evil Ration 2 en comparativo. Estoy aquí con Blasdog. Hola. Vamos a continuar, que ya nos queda muy poco para terminar el juego, espero. Vamos a ver que nos separa, que nos encontramos por aquí. Tenemos un mapa de las minas. A ver, ¿cómo andas de...? ¿No puedo pasar? Mira, hierro, va verde, justico. A ver, ¿dónde? No, yo la he cogido yo. Ah, vale, pues no, sí, vamos a seguir. Yo he cogido munición de rifle de blanco tirador. Ya la he cogido yo. Ah, vale. Bueno, vamos para allá. Munición de escopeta. A ver. ¿Dónde estoy yo? Que ya no puedo... Ahí va. Llevar munición de escopeta. Voy a ver si consigo aligerar un poquito el peso. Esto es un químico doloroso. Desinfectante. Bueno, nos vamos para allá. ¿Cómo... E.T.? Sí. Me hacen de pistola, joder. Te he cogido un montón de... mejor quédate aquí cielo ni hablar voy contigo seguro que vas a poder muy bien aguanta la respiración todo lo que puedas no dejes que esto llegue a tus pulmones vale vamos a buscar a ver qué hay por aquí, creo que se ha pasado en algún sitio a ver hierba verde ya tengo cinco, pues yo no sé dónde estoy si, como empiecen a levantarse los tíos vale, aquí me encuentro unos pocos bombis vale, hay un cierre vale, va a tomar por saco pues hala, va por otro hay un cierre electrónico, sería donde estaba yo antes a lo mejor para abrir eso puede ser que hubiera que abrir mira, munición de pistola, ya lo tengo yo a ver, voy a cogerme a ver, que creo que tiene que estar abierto porque había un cierre electrónico antes buen tío a ver dónde le acabo de meter una bala en toda la asesora en todo el jerolo digo aquí ahí vale, ayúdame que ya no tengo ladrillo mira a ver, que me coja un ladrillo si hala hay que darse prisa que nos estamos ahoguando ahora ya podemos respirar bien vamos eso de ahí no será vamos vamos estos siguen bajando y bajando allí es donde está busquemos como bajar a ver, mira, abre tú esto voy, espera a ver si tengo alguna mejora creo que no a ver a ver dónde estoy yo porque yo no puedo abrir que no tengo ladrillos munición de magnum pero no tengo la magnum la quité por la escopeta a ver si por aquí aquí tengo munición de rifle de asalto si a ver joder, espérate, a ver si a ver si voy a cambiar la raf voy a descartar esto voy a descartar esto mi color eso que no sirve para nada y voy a... seguir por aquí voy a ir por aquí a ver si es por aquí lleva el ascensor este ascensor podría llevarnos abajo aquí para mí, bueno aquí hay un ladrillo voy a abrir por aquí a ver si hay algo por aquí hay un sistema de ventilación si lo hacemos funcionar disipará todo el gas bueno, vamos a abrir esto a ver, otra vez hola otra vez hola ya, ya, ya no, parece que todavía no parece que por aquí no se puede vamos por el otro lado es que no se como se llega hasta esa, hasta esa forma bueno, me crea que era un emblema y es un reloj vamos por la otra puerta a ver si encontramos algo para... por aquí hay gas, así que cuidado espera, espera, voy a utilizar el rifle matar a algunos espera, en la pierna ya está en fiambres es por aquí, ahora por el otro lado, vale yo he subido porque he visto un ladrillo a ver, ven moviendo eso no, ten cuidado que tienes aquí a dos tíos vale, métete tú por ahí voy hay dos tíos o qué donde hay dos tíos es que no lo veo pero no están aún pero no están aún ya sí que viene el monstruo ¡el monstruo! vale, ya está muerto ¿ya está muerto? sí bueno, a ver la puerta esa que se ha abierto ¿dónde está? ¿dónde está la puerta que se ha abierto? tengo que salirme un segundo de aquí para alejarme del gas pero es que no puedo estar mucho rato dentro del gas si es que tenés cuidado con eso te has ahogado te has ahogado ¿no? ... ah a ver vamos pa' allá Que justo cuando iba a subir Tienes que prestar atención a la pantalla Pues abro la puerta y me quedo ahí arriba No te cargas tú mientras al monstruo Espera que antes tengo que volver a cargarme otra vez a los enemigos A ver, intento apuntarle para decirme dónde está el punto de... En la cabeza El de aquí, en la nave En la cabeza también ¿Hay alguno más? No, de momento no A ver, abre tú la puerta, anda Y date prisa Ay 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 6. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. Ahora... Sí, pues no puedo. Ah, espera, que a lo mejor tengo que quitarla más. ¿Qué onda que tienen aquí? Por un par de milímetros. A ver, que voy a abrir es... Hay algún enemigo por ahí, no? Hay algo ahí, ten cuidado. Aquí viene el monstruo. Ya está muerto. Aquí hay otro, creo. ¿Te hago abajo o me quedo aquí mejor? Se ha traído el momento. Mira, una pieza de mejora. No te creas que no está chungo de... Vale, es que no veo... Mira, ahí... Abre los... Las dos cajas. Ya, 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 espera. A ver... Cuidado que voy para allá. Te voy para allá, creo. Vale, te aviso yo, si se levanta el tío este. Hay algo ahí, ten cuidado. Ten cuidado que no te pille el tío ese. Lo tendrás que dejar ahí, para subir al lado de la escalera, esa. ¿Dónde estoy yo? Sí. Este si no, no va a llegar. No voy a dudar antes de llegar. Y ahora sí. A por el... Cuanto suba yo, te vienes tú y te subes. No. Toca. Ahí va. Dejala donde está. ¿Para qué lo mueves? Madre mía, macho. No. A ver... Químico horroroso. No, no tengo hueco. Ya veo la activación de ascenso. A ver, cojela tú, a ver si puedes. Mira, munición de pistola. Si no tengo hueco. Aquí hay munición del rifle francotirador. No tenemos que hacer sitio, a ver. No. A ver, voy a quitarme... Quítame a mí los dos estos que tengo ahí. ¿El qué? Ahí. Eso. Sí, las dos polvaras. Esto. Los dos estos. Las dos polvaras armadas. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ahora hay que volver. A ver. He cogido la munición de pistola. Ya. Vámonos. Ok. Vamos que nos vamos. A ver, ¿para dónde era? Aquí. Era por aquí. Madre mía. Para activar donde hemos estado antes. Sí. Vamos a ver dónde estamos. Espera. No hay que activar. ¿No es esto? Sí. A ver, vale. Ve, ¿por qué te has bajado? Ah, por aquí. Me ha vuelto. Con la escalera. Si le das con la A, parece que vas más rápido. Ya. Abajo, abajo, abajo. Me parece que no puedo bajar sin desactivar la ventilación. Teníamos que venir para otro lado. Pero como ya tenemos activado eso, vámonos para el otro lado. Sí. Vámonos para el otro lado y ya tenemos cogido la... Ahí está. Primero la activamos y después ya... Porque si no vamos a ir cargando con la... Con la tarjeta. Y no... No creo que merezca la pena, ¿no? O sí. Lo activamos y no subimos. Suena el ascensor y ya está. A ver. A ver, dale. Activa el ascensor pero no... Pero no te metas. Que si no nos ahogamos. Hay que atravesar una zona para llegar al ventilador. Una zona llena de gas, por cierto. Hemos estado antes pero no nos hemos atrevido a entrar. No. Aquí viene munición de escopeta. No te corriendo para ahí. ¿Ahora por dónde? Por parte. Nos va a tocar bajar. Sí. A ver, cuidado que viene para ahí detrás un monstruo. ¿Que viene el monstruo? Ya, tranquila que lo he visto. Cuidado con el oxígeno ahora. Voy a ir para atrás a recuperar aire aquí. Ya, te quitan encima al bicho. Vigila el oxígeno. Lo que voy a hacer es irme para allá. A ver, vuelve para acá. Ok, hay data ahí arriba que va bien. Aquí hay un hueco para... Voy a intentar abrir eso. ¿El qué? Mierda. No vas a poder Vente para acá ¿Es que lo del cofre? Sí, no vas a poder Tenemos que quitar primero el gas Mira, acá hay una escalera Hay un monstruo, mi tío Cierra el electrónico Tiene que haber algún sitio por aquí O no nos volamos Aquí Ya hay un tío adentro A ver ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Me hago No voy a llegar No, me hago No llego Aquí arriba Aquí arriba ¿Dónde? Te he dicho que me quedaba Madre mía Madre mía Voy a empezar Donde estás cargando y eso Al otro lado había una puerta con un zombie Normal Pues si quieres me cojo un ladrillo y me lo cargo Ahora 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 Activa eso y te espero aquí Le doy yo a la puerta creo que así es donde va más rápido No era por aquí Sí Era aquí Vale Justo para el Aquí hay... Hay algo ahí, ten cuidado. Déjale que suba. Se va a enterar el hijo puto este. Ayuda. Que no tengo ladrillo. A ver, si es por aquí. Tela, he cogido tela. Mira, lo que te digo yo es aquí. Que creo que hay una... Vale, voy volando. Espera. Mira. Tengo que recuperarte que... Que te vas a ahogar. Botella vacía. Y por aquí hay algo. Me parece que hay una cosa, a ver si... Es que se puede subir dos. Función de Manu incompletado. Espera, cuidado. Tengo que volver otra vez. Joder con el gas y las narices. Mira que jodido. Digo por... No ves que paráis una escalera. A lo mejor se puede entre dos. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Eh, no, no se puede. A ver el gas. Ahora cuando me te diga... Que avanzamos. A ver. Hay que empujar una cosa aquí. Vale, cuidado. Ojalá hay algún sitio para recuperarnos aquí. Vamos. No está la mano. No hay más. ¿Hay que hay? Y mi color o eso. A ver, voy a intentar combinar algo. Mira, podemos combinar la batalla con la palma de la humada. Para... 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 Ya tienen bombas de humo. Vamos a ir corriendo para acá. Vamos a ir corriendo para acá. Antes de que se nos agota el oxígeno. Para... Para... ... ... ... ... ... mira, una escalera date prisa a ver si por aquí estuviera ya es la ventilación de las maíces menos aquí en el gas eso es y a ver qué parte viene hola cuidado que te da ese voy a intentar matarlo vale pues vaya que cabrón y aquí está el cierre gastrónico y una hiela roja voy a intentar multiplicar las las hierbas que me tengo que pasar algunas mira me coge un trozo de tela vale a ver el trozo de tela vale para algo no vale para nada macho si es que ya son de cártamelo pues también puedes tu eh con el select con el select y puedes vale ahora hay que volver para atrás a donde estaba ahhh otro esos ufff buen disparo me da mal que estoy aquí con el con el rifle que si no pues de munición de más no te queda una pfff y ahora a correr a ver que voy para allá a ver que voy para allá a ver que voy para allá es que el cartucho de escopeta tengo si voy a cogerme la escopeta tengo mucha más munición vamos para allá ahhh 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 que hay más aquí me toca todas las narices Alá, muerto, a ver que ya se puede activar, pero ten cuidado que en... Vamos, rápido que nos acaba el aire, vale, vamos a darle aquí a la ventilación, ahora Con esto activado, ya podemos ir a por la mejora esa que no estaba antes Dándonos para atrás un segundo para coger la mejora ¿Qué está? ¿Dónde? Espera que se me... Se me ha quedado pillado la... ¡No jodas! ¿Esto puedes mover tú? Ah, vale No ha funcionado, ya podemos pasar No, no, no podemos ¿Sabéis si para nada es que es la zona aquella? En esta no Una pena Seguro que había una mejora buena o algo Por cierto, voy a ver qué mejora nos han dado ¿Cadencia? ¿Cadencia? Vale, eso por la escopeta va a ser... O ver, voy a quitar esto... Déjale la capacidad, capacidad y cadencia, vale, ya está, ¿ya bajamos para el ascensor? Ahora sí, porque ya podemos bajar, porque ya hemos quitado el gas, ahora ya nos salvaremos, espero. ¿Qué tiene que ver Wesker contigo? No lo sé, solo hablé con ella un rato antes de quedarme dormida. Pues tendré que preguntarle a ella. Ya en cuanto lleguemos al punto de control, cortamos. Ahí tiene que ser. Dale. Registro localizado, acceso autorizado. Natalia, ¿cómo vas? No lo sé. Bueno pues, en vista de la situación vamos a cortar aquí el vídeo. En el siguiente capítulo continuaremos, que se está haciendo bastante largo. Hora de morir, Natalia. Jamás dejaré que te despiertes, jamás. Ya está bien, vieja bruja. Barry. Después de esta breve escena vamos a cortar aquí el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues nada. Suscribiros al canal, darle al like, comentar los vídeos. Adiós. Y nada, pues muchas gracias por todo chicos y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. Adiós.